También en la legislatura tucumana hubo repercusiones respecto de la situación por la que atraviesa el juicio político en contra del juez Eduardo Romero Alascano. Recordemos que este vocal de la sala 2 de la Cámara Penal había sido denunciado por su actuación en el caso Verón. Ahora la Corte Suprema de Justicia emitió una nueva medida cautelar para suspender el proceso de destitución solicitado por Susana Trimarco, mamá de Marita Verón, por el fallo asolutorio de primera instancia. Creo que la salida que ha dado la justicia o el fallo judicial es bastante poco ortodoxa, no se había producido nunca, pero quizá lo más sorprendente sea que el Poder Ejecutivo de la provincia dejó firme esta situación y obviamente esto va a permitir al doctor Romero Alascano continuar en el ejercicio de su cargo por muchos años más, porque todos sabemos que un recurso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos no se resuelve con facilidad. Lo que hizo el fallo fue suspender el jury de enjuiciamiento hasta que la Corte Interamericana de Derechos Humanos resuelva el planteo efectuado por el doctor Romero Alascano. La verdad que no conozco la sentencia, la nueva cautelar que se impide que el trámite continúe, pero lo que, hablando como sistema republicano de gobierno, tiene que haber un contralor de los poderes entre sí, donde el órgano, en este caso, el jury de enjuiciamiento, no puede funcionar porque año tras año sacan cautelar el Poder Judicial en defensa de uno de sus miembros, yo creo que el sistema no está funcionando. En Tucumán estamos en una situación donde al día de la fecha es imposible el juzgamiento de las personas sujetas a juicio político. Este es el único caso que está pendiente de resolución por parte del jury de enjuiciamiento, pero creo que el sistema no funciona y hoy en día el Poder Judicial no tiene un órgano que lo controle al mismo.